Nosotros tenemos el listado, pero estamos tratando de hacerlo con exactitud. Vamos a esperar a hacer la contabilidad. No hemos visto algunos productos que sí venían muy importantes, como los mini-lapos. Aparecieron cosas. Y una cantidad interesante. Los otros que son equipos olivados, externamente estamos contabilizando casi 50% de los que venían. Pero preferiblemente, como dice el funcionario, vamos a esperar que la parte de la logística de la empresa no entra en conjunto con la policía. Gracias.